¡Muy buenos días! Bienvenido nuevamente a la información deportiva. Le platico rayados del Monterrey. Vuelve a la senda del triunfo venciendo tres goles por cero a Puebla. Aquí entra el reportaje. La sequía de triunfos por fin terminó. Luego de tres derrotas consecutivas, Monterrey pudo respirar y darle una alegría a sus seguidores. Como presagiando el triunfo de rayados, la afición llegó al tecnológico con gran entusiasmo. Con la misión de vencer al Puebla y salir de la crisis, los regios buscaron el arco rival desde los primeros minutos. La desesperación de la fanaticada por ver a su equipo en un bache era notoria. Hasta que Aldo de Nigris le regresaba algo de tranquilidad. La ventaja obtenida en la primera parte pudo ser mayor. Sin embargo, los de la franja lo evitaron. En el complemento, la visita se quedó con un hombre menos. Y fue el chupete quien con dedicatoria especial también terminó su ayuno goleador. Rayados no se conformó. Fue por más y la recompensa llegó. De Nigris puso el último clavo al ataúd de los camoteros. Monterrey por fin vio la luz, esperando que este triunfo no sea solamente un respiro, sino su despertar en el torneo. ¡Vamos mis rayos! Francisco Zamora, Noticieros Televisa.